MundoDeCristo.net La página web cristiana presenta No sé cuántas veces has pensado detenerte No sé cuántas veces has pensado mirar hacia atrás Pero te has mantenido Aunque te sientas perdido Hubo alguien en la intimidad te habló y te dijo Yo estoy contigo Levántate Toma mis manos Echa a un lado esa tristeza Que te impide avanzar Entiende Que el enemigo no quiere que tú avances Recuerda que estoy en tu barca Y no te hundirás No sé cuántas veces has pensado detenerte No sé cuántas veces has pensado mirar hacia atrás Pero te has mantenido Aunque te sientas querido Hubo alguien en la intimidad te habló y te dijo Yo me estoy contigo Levántate Levántate Toma mis manos No Echa a un lado esa tristeza Que te impide avanzar Entiende Que el enemigo no quiere que tú avances Pero recuerda que estoy en tu barca Y no te hundirás No te hundirás Levántate Levántate Toma mis manos Toma mis manos Echa a un lado esa tristeza Que te impide avanzar Entiende Que el enemigo no quiera que tú avance Pero recuerda que él está en tu barca Y no te hundirás No te intimides No te rindas Tú puedes llegar No te detengas Aunque otros suelten la toalla Aunque otros no quieran llegar Dios contigo Dios contigo estará Tú no estás solo Él no te dejó Él no te dejó Él no te dejó No te intimides No te intimides No te rindas Tú puedes llegar No te detengas Aunque otros suelten la toalla Aunque otros no quieran llegar Dios contigo Dios contigo Él dijo que estarás Tú no estás solo Él no te dejó Él no te dejó Él no te dejó Él no te dejó Tú no estás solo Él no te dejó 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 No te intimides ¡Gracias!